Este segmento de Jugando Pelota Dura llega a ustedes gracias a MMM. Gracias Ferdinand, vamos a tener que ir, vamos a tener que ir a esa parada. Claro que sí, súper interesante. No creo que tenemos excusa para no ir. Definitivo que no. Y vamos a ser testigos de una nueva marca. Vamos a llevar ese récord, yo sé que sí. Claro que sí. Bueno amigos, nos encontramos con Enna Acevedo, que es educadora en salud de MMM y PMC. ¿Cómo estás? Saludos. Gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Gracias a ustedes por la invitación. Hoy vamos a estar hablando de los niveles de azúcar. Exactamente. De la diabetes, ¿no? Exactamente. Explícame la diferencia. No, vamos a hablar de la... Los niveles de azúcar no es lo mismo que un diabético. Sí, sí, porque los niveles de azúcar son los que nos van a dejar saber a nosotros si el azúcar, si somos diabéticos o no, ¿verdad? Para poder diagnosticar lo que es la condición. Pero específicamente cuando hablamos del diagnóstico, hay una prueba bien importante que es la A1C. Y esa prueba se la deben de realizar todos los pacientes con diabetes cada tres meses. Los pacientes le llaman la prueba chota. ¿Por qué? Esa es la que dice todo lo malo y todo lo bien que es. La que te lo dice todo. Y es diferente, ¿verdad? Yo me puedo hacer la A1C, que es bien importante cada tres meses, pero diariamente los pacientes con diabetes se monitorean su azúcar en sangre. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer que yo monitoreo el azúcar en sangre en la noche o en la tarde y la tengo espectacular, pero ¿y si es en la mañana que a mí me sube demasiado? Entonces, no me doy cuenta, no me entero. Así que la A1C, la hemoglobina glicosilada, es la que me va a dejar saber durante los últimos tres meses cómo estuvo mi nivel de azúcar y en qué me ayuda. Bueno, pues esta prueba me ayuda para yo saber si el tratamiento que el médico me indicó, debo entonces modificarlo, verificar si hay que modificar algunos estilos de vida, como es la alimentación. Pues hay pacientes, por ejemplo, yo estoy haciendo mi dieta según me indicó el médico, yo estoy haciendo mis ejercicios, yo no bebo alcohol, yo me porto muy bien, pero tengo mi azúcar entonces elevada, según la A1C, pues hay que ver entonces si es el tratamiento que hay que modificar. ¿Y cómo sucede esto? Por ejemplo, acabo de mencionar que hay una posibilidad que se acueste a dormir y se levante con los niveles de azúcar elevados. Exactamente. Si a esa hora yo no consumí nada y me estoy portando bien porque estoy descansando, ¿por qué puede pasar esto? Debido al tratamiento, puede ser que el tratamiento ya no esté funcionando como es debido. Quizás durante el día no hice mis comidas, según recomendado. Muchas veces hay pacientes, puede ser en la inversa, de que comen y a los 30 minutos yo me tomé el azúcar y la tengo bien alta, pero es que es recomendable esperar cada dos horas. Así que siempre es importante seguir las indicaciones del médico de cuándo yo me voy a tomar mi azúcar en sangre diariamente, cada cuánto voy a comer, las porciones adecuadas, el control de los carbohidratos. Así que el cuidado del diabético es bien amplio, abarca muchas cosas. Así que, ¿cómo yo voy a saber si yo estoy cumpliendo adecuadamente? Pues entonces con esta prueba que se realiza cada tres meses. Yo puedo ser diabética y no saberlo. ¿Cuáles son esos síntomas que se van a reflejar en mi cuerpo que me están dando las señales de algo no está bien? Excelente pregunta. Muchas veces visión borrosa, hay personas que bajan mucho de peso, les provoca mucha sed, puede darle un mareo, se desmayaron. O, ¿sabes qué? Muchas veces cuando vamos al médico, no sé que tengo diabetes, pero él nos manda a hacer unas pruebas de rutina preventivas todos los años y esto no lo debemos de hacer todo el mundo y entre esas está la prueba de glucosa y ahí entonces podemos determinar, espérate, tu azúcar no está bien. Yo supongo que la mayoría de los afiliados que ustedes orientan es sobre este tema, dada la prevalencia, ¿no? Exactamente. Hay muchas personas con diabetes. Pues los números se encuentran en pantalla, se pueden comunicar con nosotros, tenemos programas especializados para atender a nuestros pacientes con las condiciones crónicas, por ejemplo, como es la diabetes. Tenemos nuestro programa también de patitas calientes, porque una de las recomendaciones para los diabéticos es mantenerse activos, hacer ejercicio. Así que tenemos el programa de patitas calientes, donde se reúnen unos grupos a través de toda la isla para hacer ejercicio. Muy bien, pues ya lo saben, hay que educarse sobre la diabetes para poder mantener el control de nuestra salud. Y cumplir con las indicaciones del médico y hacerse sus pruebas. Gracias, Erna, gracias por estar aquí. Vamos a una pausa y regresamos a la última entrada de Jugando Pelota Dura.